a la verga se fue hacia arriba a la mamá imagínate que llega el top 1 ahorita no se va a treces y si nos baile warning a ver quien es el líder y mame una pistolita me voy a poner la pistolita ahorita ah 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 Entendido Madre se salvó No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Si Ah, la verdad. Che, juego raro. ¿Dónde van los Marvel? 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 No te mueras. Nooooo. Muédele culerón. Qué veloces. ¿Dónde van los Marvel? Bauer. ¿Dónde van los Marvel? ¿Dónde van los Marvel? ¿Dónde van los Marvel? Nos morimos juntos, papu. ¿Dónde van los Marvel? ¿Dónde van los Marvel? ¿Dónde van los Marvel? ¿Dónde van los Marvel? ¿Se van al muro? Parece que lo vi No, no, no El seguridad está de Jota ¿Se van al muro? ¿Está en esta parte? ¿Está en esta parte? Ok Tiro tinta en medio para que se vea el jugo Estole tinta en medio para que se ve el jugo Perón de mi lado ¡Ay, perro! Tienes uno por acá Aquellos que los desafiaron están muertos ¡Ay, perro!